Bueno, llegamos hasta el predio de Bancario y nos encontramos con Gustavo Borgoñoni, hijo de aquel recordado Paulino, ¿no? Que dirigió Juan XXIII, Defensores Unidos, un formador de jugadores. Y él es jugador de Juan XXIII, de aquella 70 que atajaba Bonana, Bueno Gastaldi, Borgoñoni y otros. Hoy en la subcomisión de fútbol del club Bancario. ¿Cómo estás ahí, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Toni? Muy bien, muy bien. Acá poniéndole el pecho todos los días. Bueno, viniste a un club que está en alza, el predio es muy hermoso, se puede trabajar bien. Sí, 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 la verdad que encontramos todas las comodidades, el predio es grande, tenemos mucho espacio, las categorías pueden platicar tranquilos. Bueno, como verás, vos venís, está lleno de chicos. La verdad que sí, se puede trabajar muy bien. El próximo paso es poder alambrar lo que es la cancha de once, ¿no? Para poder ser local la primera. Sí, estamos iluminando todo el predio, lo que falta. Y sí, cerrar la cancha de once para poder jugar acá y ser local en nuestro lugar, donde los chicos practican, donde los chicos se sienten cómodos. La verdad que en invierno, bueno, cuesta llegar, pero es un lugar magnífico, ¿no? Apartado de todo el lío, tranquilos. Sí, sí, cuesta llegar acá porque, bueno, aparte está lejos, afuera de la ciudad, las calles están más o menos, pero sí, el lugar es lindo, el predio está muy bueno y tiene todas las comodidades, como decíamos antes, está muy cómodo. Y desde que cambiaron de predio, ¿siguen viniendo chicos o se agregaron más? Se agregaron más chicos, gracias a Dios hay 220 chicos, una cosa así, así que se agrandó mucho más de la expectativa que teníamos, mucho más que el año pasado. ¿Cómo están los infantiles? ¿Cómo están los inferiores? Inferiores vienen bien, vienen bien, estamos ahí cuarto, peleándola todos los fines de semana. La categoría está bien armada, tenemos un grupo de técnicos muy, muy buenos. Y después la primera está invicta, no perdió nunca. Faltaría, bueno, ganar un par de partidos más como para acercarse de arriba. Sí, es un torneo muy peleado el de primera, ¿no? Suben, bajan, se pierde y se gana con cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo está el fútbol argentino en general? Sí, sí, la verdad que sí, es muy duro, la verdad que la Rosarina es durísima. Tanto en primera, la A, la B, la C, todo es durísimo. ¿Cómo llegas a Bancario? Y llego por unos amigos que estaban acá, bueno, el enemigo ya quería cambiar un poco de aire de Defensor Unido, y bueno, lo traje acá a Bancario, y me pidieron ayuda, me metí, me metí, y terminé siendo vicepresidente de la subcomisión de fútbol. Bueno, es un lugar importante, aparte vos tenés una escuela con tu padre muy buena, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, ya ahora cumplo 52 años, hace 48 dirigió mi papá, así que lo conozco, a la Rosarina la conozco de pepapá. Bueno, teníamos, ayudaba yo a Parrachini en Juan XXIII, entonces, con el 81, ¿no?, que estaba jugando mi hijo, Walter, que eras prácticamente un pibito, ¿no? Y soy 70, y yo tenía, cuando vos dirigías, sí, tenía, no sé, 15 años, 16, yo soy 70, y los chicos tenían 81, 11 años menos, así que sí, tenía, ustedes empezaron con los más chicos. Claro. Y nosotros ya teníamos, ya estábamos en la cancha de 11, pero sí, éramos chicos, la verdad que éramos chicos. Y la 77, Parrachini también. La Parrachini también, claro, dirigió la 77. Compita, bueno, Coluso. Nada, Juan XXIII siempre sacó buenos jugadores, como tanto Roberto, como Carlitos Gastaldi, el Ale González, bueno, no sé. Acosta. Acosta, el Nero Quintero, el Dani Quintero, que también íntimo a mí o a mí. El Tata Martí, lo pasaron todos, pasaron por ahí. Bueno, un montón de chicos, Juan XXIII siempre fue un formador, uno de los mejores de la Rosarina en su momento. Bueno, hoy todo eso volcado aquí en Bancario, así que te agradezco mucho por estos minutos que me diste, y una alegría inmensa encontrarte. La verdad que si no me decías no te conocía. No, no, gracias, gracias a vos por la nota, y está bueno que vengas seguido, ya que promocionás todo lo que es la Rosarina, no es el espacio que es importante para nosotros. Más que nada, vos sabés lo que es pelear todos los días en esto, conseguir las cosas, el sponsor, plata, bueno, los chicos que se acerquen. La verdad que muchas gracias, Toni.